Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Ahora quiero hablar de que vamos a dar el estudio del Libro de los Hechos, un acontecimiento de la historia de la Iglesia cristiana después cuando ascendió a Jesucristo. Vamos a ver todo ese acontecimiento, primeramente con el apóstol Pedro, después con Pablo y vamos a ver todos los viajes misioneros. Y ustedes van a aprender mucho de cómo la Iglesia creció en ese tiempo. Que Dios le bendiga y los esperamos.